Pues esta es otra de las instalaciones del Borderless Team Lab, que es un museo que no tiene límites porque las habitaciones están interconectadas, las proyecciones cambian y puedes pasear de una habitación a otra y cada vez puedes tener una experiencia diferente. Aquí por ejemplo tenemos una puesta, una especie de cascada virtual y ya os digo, es uno de los sitios más curiosos en los que he estado nunca. Estamos en la exposición Borderless en el Team Lab y como veis parece un sueño psicodélico, es una cosa extraordinaria, maravillosa y muy complicada de describir. ¡Gracias! 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 Difícil de explicar De nuevo Visita La propia En la masks La silla La spray La silla En la superficie Juntos Son los de la silla Las silla Puede ser ¡Gracias! ¡Lluve, llueve! ¡Lluve! Está lloviendo ¡Uy! Una lluvia de leds, una lluvia digital y ahora vuelve la fantasía que se abre y abre ¿Para qué? Ángel, para aquí Este ambiente climático está ocupando mucho la boleta Uy! Un dibujante 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 Esta es la cortina de entrada a otra sala y vete tú a saber qué es lo que hay ahí dentro. Vamos a descubrir lo que hay. Vamos a pasar a ver qué hay. ¡Gracias por ver el video! Aquí mis sentidos me engañan completamente, porque aunque vosotros no lo notáis, donde estoy parece que todo se mueve, parece que el suelo se mueve. En esta instalación podéis ver proyecciones sobre pantallas transparentes. A veces te desorientas porque hay espejos, que aquí estoy yo, te puedes perder fácil. Aquí más de uno se habrá dejado los cuernos con los gilos de los metacrilatos. Como veis, es difícil saber dónde va uno, porque cuando te cambia la proyección, como la sales diferente, ya no sabes si has pasado por ese sitio o no. Sobre todo, estando todo en semi-penumbra. Lo que debería intentar ahora es subir al piso de arriba, a ver si lo encuentro. Aquí está. 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 Como veis, es una sala que crea una especie de estructura mediante fotos. Este es el traspaso. Este es otro espacio en el que el suelo es ondulado, hay como cuestas y hay que tener cuidado para no estrellarte. Este es el traspaso. Este es el traspaso. Este es el traspaso. Este es el traspaso.